El evento fue el lanzamiento masivo de cohetes a través del agua por presión de bomba, pues el lanzamiento general es planteado para todas las escuelas de EGETI y es con el fin de que los muchachos activen sus habilidades y destrezas en este tipo de materias que apliquen los conocimientos aprendidos en el aula. Gracias por ver el video.